Deporte con Milagros García Realmente la tarde de ayer fue de mucha algarabía en la esplanada de la Tarazana donde se encuentra en la oficina de la Asociación de Cronistas Deportivos Yo he querido traerle a ustedes, realmente siempre hay un ganador y un perdedor y en esta oportunidad es el ganador, Rubel Comarasami el nuevo presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos Para la gente de Santiago que no estuvieron aquí, este es el filete de ustedes esta noche Buenas noches y feliz de tenerte Bueno, Milagros Y felicidades también Muchísimas gracias, yo digo que alguien que trabaja en el balonceste, en el béisbol, en el peni, en las autos, en los motores hace de todo un poco, de manera que estoy aquí como pez en el lago en el programa de hoy Muy satisfecho del respaldo que he conseguido ayer sábado, verdad, de la membresía de la CD con su voto mayoritario, expresó su decisión en favor de la moderación y la prudencia en favor de la amistad y la gratitud Yo he dicho que la amistad es la mayor perfección que se puede llegar en relaciones entre los hombres y el voto de mis amigos ha sido el decisivo en las elecciones de ayer ¿Algún cambio de inmediato va a tener el nuevo presidente de la CD? Bueno, yo pienso que todas las instituciones se van transformando, nada permanece quieto, todo se transforma y como las aguas del río siempre corren y nadie se daña dos veces en sus mismas aguas Quiero decir que la asociación merece ser transformada y ese es el proyecto que nosotros tenemos pero manteniendo siempre el espíritu original de la CD que es la confraternidad de sus miembros Por eso hablamos de institucionalidad y superación, en el aspecto de la superación yo creo que amerita que nuestros miembros alcancen el mayor nivel óptimo posible de profesionalización y más ahora que hemos obtenido la sede de los Juegos Panamericanos del año 2003 Necesitamos una profesión, un grupo cada día más capacitado y nos empeñamos en iniciar ese proceso con vistas a lo que va a suceder aquí dentro de 5 años Ya para terminar, Rubén, yo quiero decirte que le tengo que hacer un llamado aquí, por este medio a la primera dama que va a partir de hoy a ser la esposa de Rubén a partir de hoy la primera dama, ¿verdad? Sí O sea que yo tengo que hacerte un llamado a ti, mi amor, para que por favor piensen en nosotros las mujeres Porque ustedes son muy egoístas No, yo creo que uno de los proyectos que tenemos es de unión más de la familia del ACD No de la familia ACD de sus miembros, sino de la familia de la familia Perfecto, eso es importante Yo creo que es lo mejor que podemos hacer en ese aspecto, en el aspecto de tipo social Claro que sí, bueno Rubén, para nosotros ha sido un gran placer ver este triunfo Ya yo pienso que desde el principio tú estabas riendo con todo el mundo Porque la verdad que tú mantuviste tu posición como hombre ecuánime Hombre, yo diría que tu educación es fuera de serie Muchísimas gracias Te mantuviste siempre al margen Y por eso estos son los resultados Bueno, yo creo que el que se comporta bien recibe estos dones Y yo creo que es un regalo de Dios para mí personalmente Pero también yo creo que por el grupo de hombres empeñados en trabajar También un regalo del Señor para la Asociación de Cronistas Deportivos Gracias Rubén Gracias a ti Deporte con Milagros García Deporte con Milagros García